Todos los trabajos que se requieran para la reconstrucción inmediata de estos dos puentes. Junto con el ministro de gobierno, terminada esta rueda de prensa y con el director de gestión de riesgo, viajaremos a la provincia de Loro, estaremos en el EQ911 de Machala para poder reunirnos con el gobernador, el jefe político, las autoridades provinciales y poder hacer una evaluación de todos los daños que se han causado en la provincia de Loro, que parece ser la provincia más afectada por este terremoto. En el Guayas, el gobernador ya está haciendo un recorrido por los cantones de la provincia, en lo que es Guayaquil, aparentemente el edificio de la gobernación de la provincia del Guaya. Está afectado y un número de más de 20 viviendas que han sido afectadas fundamentalmente en lo cosmético, no en lo estructural. Así que esto es el reporte que le puedo dar a esta hora sobre este suceso, este temblor de 6.5 grados que ha afectado a esta zona del Ecuador y que sin duda alguna ha generado alarma en la población. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, presidente. ¿Cómo estás? Presidente, muy buenas tardes. El Salud de Vídeo Zamora de Televisión de Autoridades. Quisieron conocer, tal vez, si hay información con respecto a las zonas afectadas, pero en el lado de la isla Puna, que es muy cercana, de hecho, bueno, está al frente, más bien de Valado, donde fue el epicentro. Le pregunto esto porque hay información extraoficial que nos está llegando ahora mismo al celular, en donde los moradores nos mandan imágenes de casas afectadas. Gracias por su tiempo. Sí, tenemos información también, y por eso le dije, el Ministerio de Vivienda está activado para atender todas esas emergencias. Justo está aquí el representante del Ministerio de Vivienda y están haciendo inspecciones en la zona 8 y en la zona 5 para activar todos los mecanismos de auxilio y apoyo a las familias afectadas. Sí, secretario. En la isla Puna específicamente ya salió el sobrevuelo que van a hacer con miembros del Cuerpo de Bomberos y el municipio de Guayaquil para poder constatar las afectaciones, y en caso de que sea necesaria ayuda, pues de inmediato con vía aérea se trasladarán los equipos. Permanente de afectación en casa, pero superficial. Sin embargo, igual se está haciendo ya el sobrevuelo y la inspección con los bomberos y personal de evaluación de daños del municipio de Guayaquil. Muchas gracias, amigos, por haber venido. Estamos saliendo al oro de inmediato. Gracias. Muchas gracias.